Música Hola, yo soy Carlos Elgueta, integrante de los IASMU. Estamos muy felices aquí en Pichilemo, mando un saludo muy cariñoso para todo el público que ve Pichilemo TV y muy contentos también con el recibimiento que nos han dado. Es muy emocionante sentir el cariño de nuestro pueblo, de nuestra gente, en todos los lugares donde vamos. Así que yo les mando un abrazo muy grande, muy fraterno y mucha felicidad a la gente de Pichilemo. Bueno, estamos aquí en un recibimiento que nos han hecho los compañeros de aquí de Pichilemo. Un encuentro muy lindo, muy cálido. Nosotros hemos venido a un concierto por el cual fuimos invitados por el municipio, por el señor alcalde. Y bueno, los compañeros del PC, del PS, también hay aquí gente que nos está recibiendo con mucho, mucho cariño. Y bueno, además estamos compartiendo un poco historias comunes, lo que ha sido nuestra trayectoria ya de más de 50 años. Y bueno, y las historias que nos unen, porque aquí hay gente exiliados que nos conocieron en pleno exilio, gente que nos conoció también en distintos momentos que hemos vivido en Chile. Así que hemos compartido hermosas historias, muy contentos de este recibimiento. Además nos permite conocer más en profundidad a la gente de aquí de Pichilemo, quienes también nos siguen de hace tantos años. Del año 58, 59, recibí el Partido Comunista, el carnet, el año 68. Trabajé por el partido muchos años, muchos años sigo trabajando. Y cuando supe que venía Illapo acá, Pichilemo, se me ocurrió la idea porque había conversado con amigos exiliados políticos que estuvieron en Europa. Y se me ocurrió la idea y la lancé en Facebook y las compañeras lo agarraron. Porque estamos muy agradecidos, Illapo. Muy agradecidos a toda la gente que estuvo ayudando a los exiliados, ya sea comunistas, socialistas. ¿Qué sé yo? Todos los exiliados que estuvieron afuera. Entonces se me ocurrió la idea y bueno, y partimos. Me apañó la compañera Jimena y de ahí partimos y conversamos. Desgraciadamente no están todos los partidos. Pero sí están los que queremos estar siempre. Estamos bien, somos un partido muy unido. Somos un partido con gente proletaria. Hay gente que es más educada. Y bueno, nuestro partido siempre ha estado y será la lucha del pueblo. Siempre vamos a estar por el pueblo. Estamos luchando acá por muchas cosas. Ojalá se nos den a todos. Y que viva el partido. Que viva nuestros compañeros. Y que esta lucha siga con nuestro partido. Que siga adelante. Y bueno, viva nuestro partido, viva el Partido Comunista. Viva Chile, la mierda. Bueno, muy contento de un reencuentro con grandes amigos. Con, yo diría que con todo el grupo. Nos conocemos hace mucho tiempo. Hicimos, de hecho, una gira en paralelo. Digo en paralelo, no juntos. En paralelo por Canadá. Ellos iban avanzando y yo iba detrás de ellos, digamos, recorriendo las mismas ciudades. Y ahí hicimos una gran amistad. Pero bueno, han pasado muchos años y con distintas situaciones nos hemos ido encontrando. Ahora me contactaron para que afianzara un poco el vínculo con los muchachos. Y gustosamente, digamos, lo hice. Me contacté con Roberto el día de ayer y así es que funcionó. Funcionó y una alegría que la gente de Pichilemo también se pueda vincular con este tremendo grupo nacional que también representa no solamente a Pichilemo, representa a todo Chile en un sentir mayoritario que es el sentir hacia la gente humilde, hacia la gente que no está contenta con lo que está pasando en nuestro país. Sí, hay muchas cosas que no están funcionando y los IJAPU han sido de los grupos que han sabido decir las cosas por su nombre. Así que un agrado y ya nos encontraremos en nuestro momento con Pichilemo y Televisa. Gracias. Ok, muy buenas tardes a todas y a todos los ciudadanos de nuestra comuna. Creo que nada agradecerle a todos quienes asistieron a este pequeño agape que le hicimos a un grupo tan importante para nosotros, principalmente para nuestro partido. Nuestro partido quiso homenajear primero que nada a un grupo tan importante para nosotros. Como lo dijimos en varias oportunidades mientras estuvieron con nosotros, fueron la voz de los sin voz. Fueron quienes principalmente llevaron nuestro acongojado momento de dictadura. Fueron quienes hacia el exterior, hacia lo internacional, mostraron y dieron a conocer lo que estábamos sufriendo como pueblo. IJAPU para nosotros representa más que un grupo folclórico, más que un grupo de alta alcurnia. Para nosotros simplemente son nuestros amigos. Y quisimos agazaparlos principalmente por sus más de 50 años de trayectoria, de poesía, de música y de poder llevar nuestras alegrías hacia el exterior. Nosotros estábamos contentos con lo que pudimos recopilar de nuestros militantes. Y invitamos también a nuestros aliados políticos hoy en día, que son Unidad para Chile, el Partido Socialista, Convergencia Social, los independientes, que son muy importantes para nosotros en nuestra comuna. Y por ello nosotros hemos podido agazaparlos acá, entregarles algunos presentes. Roberto, Mar, que ustedes lo vieron, estaba muy emocionado. Primero que nada, porque es primera vez en la comuna, después de varias veces que estuvieron junto a nosotros, ya que le hicimos un presente y que pudimos compartir un rato con ellos. Muy emocionantes las palabras del compañero Víctor, que dio a conocer principalmente la alegría de encontrarte con él después de haber conversado con mucha gente, que le habló sobre el exilio con respecto a las ayudas que hizo el grupo IJAPU. Y por lo tanto, en nuestro Partido Comunista hoy en día nos sentimos muy orgullosos de poder estar con ellos y muy orgullosos de que estén en nuestra comuna. Sin duda vamos a ir a verlos, vamos a estar presentes. Hacemos un llamado para que todo el mundo los acompañe, grite, cante y aplauda toda la música, que ellos son unos embajadores y sin duda que vamos a tener un bonito espectáculo. Muchas gracias y que les vaya muy bien a todos. Gracias.